¿Qué números dividen a 23? Es decir, 23 es divisible por... Primero va el 1 porque el 1 divide a cualquier número. Luego, como vemos por acá, 23 es un número primo. Así que, como es un número primo, solamente lo dividen el 1 y sí mismo, o sea el mismo 23. Se puede probar con cualquier otro número que esté entre ellos, con el 4, con el 7, con cualquiera. Y vamos a ver que el 23 no es exacto. Por ejemplo, con el 4. 23 entre 4 no es exacto. Y así. Ahora, para reconocer cuando es un número primo, aquí en las pantallas finales aparecen videos de cómo saber, mediante un método, cómo saber que un número es primo.